Y hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a otro episodio de la serie Survival con Jimmy y con Diego. Saluden chicos. Hola, buenas tardes. Pues en el último episodio nos quedamos con que no habíamos encontrado casa y así que... Bueno, no habíamos encontrado terreno para hacer la casa. Así que en este episodio vamos a seguir con la búsqueda de eso. Así que ¿a dónde vamos? Yo digo que hay que aumentar la primera coordenada. Positiva o negativa. No mames, negativa. Oh chica, es una pregunta racional, baboso. Cámara, ¿tá qué número? Es que no hay un pendejo que quiere irse al positivo, ¿verdad, Jimmy? Hasta mil. Ya vamos. Ya güey, ya ni pedo. Hasta la montaña, chingue su madre. Bueno, pues entonces, mientras buscamos la pinche casa, hoy quería hablar de algo, ya que muchos güeyes en los comentarios me están preguntando que si podían entrar a la serie. Oye, entonces, Jimmy, ¿qué le respondes a todos esos güeyes? Pues... No sé, no güey, realmente... Si llegase pasando me importaría, pero es cuestión más que tuya. Bien, no eres muy directo. Diego, ¿qué le dirías a Jesús? Yo digo que pinches chamacos pendejos que buscan. Busco atención, güey. Eso es la respuesta. ¿Qué capítulo? ¿Qué es una puta serie? Entra, vivos, güey. No faltan los babosos. ¿Puedo entrar, güey? Busco atención, güey. ¿Puedo ser admin? ¿Puedo ser, güey? Ahí está la respuesta para todos. O sea, y si se les sorprende, güey, lo que acabo de decir es porque saben que es cierto. ¡Lol! Chichamacos, chichamacos. ¡Aaah! ¡Ya dejen de ser maricones! ¿No te mordiste la lengua? ¡No, güey, para nada! ¡No más! El albiborado tiene lengua. Güey, aquí se ve chido, no sé ustedes. O bueno, no sé. Se ve más o, ¿no? Nada más que aplanarlo, güey. Un poco. Mira, un punto lago. Por acá, güey. Por donde está la vaca. Por aquí. ¿Estás? Por ahí, anda. Por ahí, por ahí, por ahí. No, no, no. Se cancela. Está mejor ahí. ¿Dónde está? A ver, entonces, ¿dónde es el terreno? Yo voy a... Espera, vengan. Jimmy, yo creo que si quieres traerse a tu cama. Está medio... Ya, ya, acá estoy. A ver, escucharles o... Yo pido ahí, güey. Yo pido acá. No, no es cierto. Todavía no, no. Ahí, ¿dónde están las ovejas? Yo pido. ¿Aquí? ¿Dónde están las ovejas? Oye, aquí. Por aquí, aquí. Ah, es más para allá, chinga. Ah, chinga tu madre. Ahí, ahí había agua. Yo era... Yo quería ir para estar cerca de mi casa y pescar. ¿Ahora yo qué, güey? Ya, ni pedo. Ya. Ya. Ah, no, se cancela. Ya encontré. Mira, acá. Ya, 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 ya. Ah, mames, cabrón. Tan difícil era de escoger eso. Es que fue lo más cercano que se acupló a mis expectativas. Discúlpame. ¿Tú estás cerca de vas a hacer tu casita? Pues aquí en medio. Bah. A ver, déjenme algo, algo. ¿Tienen tierra? Ah, yo tengo... No, pero vamos a decir, ¿tienen tierra? No. No, no tengo, güey. Verga. Con nada en el mundo, vayan a quitar este tablón de madera que voy a poner por aquí. Bah. Verga, me petó el juego, güey. Ay, se le van a duplicar los objetos, como siempre. No, güey. Güey, te va a matar un subvídeo. No, ya la ve. No. No, mames, si lo mató. Ah, te creas. Ya, así estás mimido, ¿o qué pedo? No, güey, ahí voy. Ahí estamos, ya regresé. Muchas gracias a alguien que me protegió. De nada. Se va, le estoy agradecido. Ya, le voy a aburrir de mí. Ya, a ver. Nada más el aburrimiento, me da pelas. ¿Quién hablas, güey? Estoy hablando solo, déjelo. Sí, güey. Se debe pasar eso con chicos como él. Sí, lo dicen bien tristes. Sí, 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 sí. Ah, güey, ya que te conozca la gente. Sí, güey, ya que está la madre de aparentar. Oye, tranquilo. El próximo villano de la serie está formando. No, todavía no. Entonces yo seré el superhéroe de la serie. No, güey, entonces ya no hago nada, güey. Adiós, güey. Y yo seré su ayudante, pendejo, que no sirve de nada, pero ahí estaba molestando para no quedar afuera. No, no, güey. Secundario. Ah, güey, sí, güey. Ah, güey, ¿vas a convirtiéndote o qué, güey? No, gracias. No quiero que mi casa termine explotando como... Por un güey de... Sí, güey, o sea... Es que a los malos les pasa eso, güey. O sea... No, vete a la verga, tú te pasaste de culero, güey. Tenías cosas de diamante, güey. Todavía que perdí, recuperé tu pinche... Armadura con protección 4 en la armada. Sí, güey, le sacaste el creativo. ¿Por qué llegas por eso? ¿Cómo lo vas a crear el creativo? ¿Cómo lo vas a crear el creativo? Mira, en el anterior vídeo ahí se ve cómo vuelas, ¿eh? Con tus actos, te pusiste el modo creativo por un segundo. Oye, sí, güey, ¿qué significa tu nombre? Hasta que lo sé, te lo veo. ¿Cuál nombre? ¿Cuál nombre? El de Hashito. ¿Cuál? Que el de Hashito... Diego... Sí, güey, ¿qué significa, güey? Que no tampoco se significa, ¿qué puedo explicar? Se hacen como si no supieran. ¡Hora, güey! ¿Cuál? Ya, mejor vete a tuitear Diego. Para que te vaya a comentar un bot. Que ya tengo un nuevo bot. Sí, güey. Un bot le comenta otro bot. Es lo más inteligente que he visto, güey. No mames. Yo compré por usar el bot de tu Discord, güey. Y se voy a configurar. ¿Cuál, güey? Si te la pasas toda la pinche noche ahí en el bot de música. No es cierto, también me la pasan en el canal de Jinx. ¿Tienes un canal? Sí, donde... ¡Ah, sí, me lo puse, güey! ¿Dónde tiene...? ¡Uy, yo quiero ver! ¡No! Sí, no, sí, sí. Veo, por favor, en este momento. Muy importante. A ver, ya me metí al Discord donde lo veo. ¡Ahí va, güey! Por ahí, güey. ¡Wey, neta! ¡Neta! ¿Cómo se llama? Canal de Jimmy o algo así. No lo veo, güey. La contraria, neta, güey. ¡Puta madre! ¿Ahora por qué la contraria? ¡Wey! ¡Ah! 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 ¡Está metrán más en este video! ¡Wey, este! ¡Nosco amigo se pega en video! ¡Ya morir! ¡Ja, ja, ja! ¡Wey! ¡Nos vemos, güey! ¡Wey! 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 ¡Casi muere! ¡Wey! 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 ¡No mames! ¡No mames! ¡Wey! ¡No mames, tenejo! ¡Wey! ¡Pues quítatelas! ¡Wey! ¡Pues quítatelas ahí en tierra! ¡Oh, no! ¡Ah, no! ¡Oh, no! no mames no mames no mames no mames voy a colgar no mames hasta la proxima no mames ya se fue diego wey bueno pues chicos miren a chista diego aunque en realidad en la vida real esperemos que no este muerto asi que dejen su hashtag pray for diego en los comentarios con F incluida porfavor ajá con su F incluida porfavor y en el proximo episodio les diremos si murio o que verga si llegamos a los 150 likes yo voy a donar 3 pesos a la cruz roja ya saben chicos asi que ayuden a la causa no sean huevones y dejen su like asi que te iba a decir jime no se ah si ya la vi ah si de porque mi nombre wey si ya sabes tu wey osea no wey osea mira yo me presento chicos me llamo en la vida real jaciel asi que ya saben porque es eso de ja y luego a ver jime explicales porque es shito por lo que ya tengo entendido raya ajá el hito es porque shito en los momentos de estudio ajá se puso el sobretodo de pobre chita ya que pues se llegaba a escuchar bastante seguida y un wey si te decía asi cuando te veia es a pobre chito y te tocaba la barriga porque pobre chito y le tocaba la barriga no voy a le tocaba la barriga que por cierto si es verdad en la secundaria donde estaba con jime porque nos conocimos en segundo y le hacían bullying por cierto a jime bueno eso es otro tema si bueno nadie no 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 en caso es de que eh pues un amigo y un compañero con el cual hablaba mucho bueno una vez yo le toque la palce le dije pobeshito ya no me acuerdo porqué chingados jiji 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 pobeshito y así se me quedó pobeshito por eso en los otros juegos me llamo pobeshito aunque ya estoy en proceso de cambiar todos a hashito tú qué opinas y me un pendejo me lo robó en fortnite wey no mames madre si wey no ha jugado desde como hace 10 temporadas por lo que vi en sus estadísticas le voy a hacer aquí como lo tengo en el minecraft con t mayúscula a ver si me deja yo digo que si wey no creo que alguien sea demasiado pedazo como para ponerse el mismo nombre y con otro distintivo o que te lo andan robando como éste cuché hashito wey aunque tú no me dices hashito y ni me digas wey sigo me diciendo hashito sí wey me acostumbro a mal cosas así wey ni de pedo te voy a decir hashito en cambio yo si me acostumbro wey a decirte jimmy luego contaremos esa historia no mames no mula te digo un burro jimmy tu familia wey ya wey lo quieres porque tú necesitas el logro ahorita que me acuerdo pues yo según lo tengo entendido ya lo hice pero pues se te bulla wey no puede servir para expediciones wey no mames ya si no es diego uy a que nos vamos pero bien chicos pues eso fue todo por el día de hoy afortunadamente regresó diego está bien y esperemos que se siga por el resto de la serie y no se muera jiji pero pues bueno chicos ya saben dejen su like y suscríbanse para que sigamos subiendo esta pinche serie yo soy hashito y nos veremos en un próximo vídeo hasta la próxima adiós bye